chat pase de batalla de la season 14 14 eh, no ya, la madre mía yo es que ya me pierdo con los números pero donde vas con la calidad de chernobyl hermano a ver, dios mio es que se pase de batalla es que esto ya pinta bien, esto pinta bien toma y toma y toma es que también hay algo que haces no y ya está no, es que no total no, coaga si, tuve a la misma bien, es que esto yo sí, ya está es que no te haga no te haga, es que no te haga y no te haga ya está que lo que hice Valiant, fearless, and well-mannered Hughes leads his squad to glory Bum, bum, bum This is the legendary Sir Fitzroy Skid Back on Selva, they call me the Grenadour Tornado Al Well, there's no one way to be a hero Lionhearted legend Newcastle Deserves a suit of shining armor This is how it looks like a fumada de porra Ride to the rescue with the Molten Soul Legendary Spitfire And let no one fall in his epic firewall outfit Real heroes, give back up On the other hand, if you can't beat them, join them Embrace your... Toma, 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 entra full rambo Esto va a pasar y lo sabéis todos, eh I am the hunter the gods have sent Whether you choose to champion the weak Or feast on them You'll want to get your hands or claws On the savior's batting ass Windman Spitfire Bum, a volar Oh, con la transición Me gusta Está bien Esa transición del escudo en el suelo Está bien Em... Hola Oh, qué pepino, ¿no? La de la windman está guay, en verdad No tanto, pero... Tú, tú, tú ¿Os habéis dado cuenta? El que antes hacía ese skin era Main Revenant Ahora es Main Bloodhound ¿Confirmamos? Cero pruebas, pero cero dudas Está brutal Brutal Eso sí, te van a ver la cabeza Te van a ver la cabeza de The Capital Jugando en Storm Con hijo ¡Má! Menudo cimbrel se gasta tú Joder, chaval La de Maggie no está mal No está mal Me gusta La de... La de KS está guay Está guay Pero si no, la de Bloodhound La de Maggie está guapa Quilipto XD Está guay, ¿eh? Claro No mal Pero... Pero cuál es la evolutiva ¿Cuál es la de level 100? Es el card, ¿no? O voy yo a borrar La Spitfire ¿Pero no sacaron una de la Spitfire? A la de Bowser Vale, vale, correcto Vale, gracias Me sonaba a mí Digo, no me suena a mí Que había una evolutiva Ok, ok Era de Evolution A ver La Spitfire Vamos a ver ¿Hay notas del parche, chaval? Porque Porque depende mucho Del nerfeo que le hagan Porque ya sabemos Que la Spitfire Es difícil balancear Vale, hay web Hay página web Habemus web Es lo que os digo No están mal De centillas Estas dos No Mira Vamos, podemos hacer la comparación Qué pepino Esto está guay Mola mucho la temática Así de dragón Está guapa Y esto está bien Mejor Mejor No, 5 raspao no Yo le pondría más Yo le pondría un 7 Y la Spitfire está muy guapa Le pondría un 7 Porque la skin de Bloodhound Me parece espectacular Y la skin del card De la Spitfire Y de Bloodhound Remontan el pase ¿Ya hay notas? ¿Tenéis el link? Pasadme el link Chat Chat Notas del parche De la Season 13 Leyenda Pasiva Salvar a los heridos Arrastra a los aliados Mientras los reanimes Y los proteges Con tu escudo de reanimación ¿De qué me suena? Táctica Escudo móvil Lanza un dron controlable Que crea un escudo De energía en movimiento Mola Está guay Lo hemos visto Y está fresco Definitiva Muralla de castillo Bueno, nos fumamos un porro Dijimos ¿A que no hay huevos De hacer un escudo Que sea de grande Como un castillo? Que no Aguanta el cubata Y bueno, pues Salta hacia un aliado O una zona objetivo Y cae con fuerza Creando así un baluarte Fortificado ¿Hara daño? Molaría hacer la última kill A castillo, eh Actualización monstruosa del mapa Un cangrejo muerto Esta es la primera Ah, claro La primera actualización Que la han hecho, sí Nuestro objetivo era añadir Nuevos contenidos Y mejorar las funciones del mapa Sin restar nada Debería ir restar cosas Rotación de mapas La rotación de mapas Para la temporada Punto de tormenta Olympus y fin del mundo ¿Estáis leyendo esto? La rotación de mapas Para la temporada Será Stormpoint Olympus Y Wallsegg También vamos a eliminar El bloque de rotación De dos horas Nos daba la sensación De que podía ser demasiado largo Teniendo en cuenta Que podía suponer Todo el tiempo De la sesión de juego De algunas personas Grande respawn Empezamos Ahora son tres ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hemos visto Que para algunas personas Es mucho Así que Que se joden Y jueguen más Ponemos tres horas Vamos a un respawn Vamos a los cojones Hacer lo que queramos Bien hecho Bien hecho Clasificatorias Esto ya lo hemos visto Que básicamente No va a haber un tope De puntos que puedas obtener Por kills Eso es muy bueno Ahora no sé cuántas kills son Pero hay un tope A partir de X kills Ya no vas a conseguir Más puntos por kills Ahora sí Bien Joder Balanceo Leyendas fortificadas La fortificación Ya no reduce los daños Por disparo a la cabeza Hostia Buen nerfeo Los cascos Sí los cascos Todos reduce Pero wow Wow Es un nerf que flipas Rotación de fabricación La flatline y el longbow Pasan al suelo Rampage Y la carabina Para fabricación Vale Teniendo en cuenta Que vamos a tener la flatline Me parece bien La flatline y la carabina No creo que deban estar juntas Armas de oro Justo lo que lo preguntas Eva Arco Flatline P20 Y Spitfire Arma de oro Se refiere a chat ¿Sabéis cuando os toca Un arma full equip Con todos los accesorios Legendarios De color dorado Que no puedes quitar Accesorios ni añadir Básicamente Esas son las armas de oro Que pueden tocar En las zonas estas calientes Va a estar Esta season La eva El arco La flatline La flatline y la Spitfire Imagínate caer y encontrar Una Spitfire de oro Caen 20 personas Al que le toque la Spitfire Se limpia a los 20 Con un cargador Con un cargador El casco azul ha aumentado Ok Mira Ya ahora empieza a merecer la pena Llevar un casco Es para la cabeza Del morado De un 50-65 No, 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 no No quiero leer esto Solo he leído que era A ver Es muy malo chat Está bien ¿Sí? A ver No es para tanto F ya no te mata un tiro Si 140 por 2 2.80 Te mata igual Con casco no creo Ya Sería 2.80 No, no matas de un tiro Si lleva casco no matas de un tiro Pero si no salen cravers Literalmente Abro todos los drops Todos Como un puto loco Porque es mi arma favorita Pero no sale Se ha aumentado el tiempo de recarga De 2 a 6 de 3 con 1 Ok Se ha aumentado ligeramente El tiempo de manejo Eso no es el tiempo conduciendo El estar ¿Se ha reducido el multiplicador de daño? ¿Se ha reducido la distancia de disparo? ¿Se ha aumentado el tiempo de enfriamiento? Pero si la el estar apenas se usaba ya Ya estaba bien No ha coge nadie correcto Esto sí que no lo entiendo Mira, lo del claver Uy, lo del claver Ah, lo del claver Lo del claver Te puedo entender ¿Por qué? Porque sí que es un arma muy fuerte Y un nerfeo Lo puedo entender Pero esto no tiene ningún sentido Vale, la devotion No me parece mal la devotion ¿Veis? Esto sí ¿Se ha reducido el daño? Vale ¿Se ha reducido el multiplicador de daño de la cabeza? A ver Tampoco te columpies ¿Se ha reducido la distancia? Tranquilízate un poco ¿Se ha aumentado el tiempo? Amigo ¿Todo bien? ¿Se ha aumentado el tiempo para sacar? ¿Se ha aumentado el tiempo para enfundar? Oye, vaya a nerfear a la devotion Pero tíos ¿Os dais cuenta que están nerfeando todas las armas Para que todo el mundo juegue la speedfear Que es el arma que han sacado la skin evolutiva? ¿Os estáis dando cuenta? ¿O soy yo un conspiranoico de mierda? Ok Bufito a la Havok En PC El recoil de la Havok No es tan difícil de controlar El fuego inicial Porque sabes que al principio Pum Tienes que bajar bastante el ratón Porque se te va a ir mucho Pero aún así Nice Me gusta Mozambique Peacekeeper Se ha aumentado el daño a las extremidades Chad, ya no pegaremos 8 Pegaremos 10 Let's go Sí señor Con la Peacekeeper en vez de 8 Quitaremos 10 Vamos Las paredes del mapa Conmigo por lo menos Están muy agradecidas Oye, me gusta esto Poca broma Parece un cambio de mierda Pero es un buen cambio, eh Speedfear vuelve al tal Y Mastiffa en la caja Yo hubiese metido la devotion a lo mejor De drop una devotion Que va full legendaria Tal, no sé qué Cuidado Yo lo hubiese puesto Pero bueno, vale Sin más Mastiff Speedfear, vamos a ver Daño reducido de 19 a 18 Bien, ¿cuánto estábamos hablando de la devotion? La devotion pegaba menos Se ha reducido la capacidad del cargador molado Vale Esto es como estaba antes en el suelo, ¿verdad? No Cuando estaba antes en el suelo En el último, en el feo ¿No le pusieron 45 balas? 40 Yo creo que no llegaba a 50 Pero bueno Vale Está bien 50, mejor Se ha aumentado la dispersión El espadal agachado Vale Esto Esto es necesario No puede ser que le vayas a un tío con un subfusil Y con una Speedfire te gana Vale El estabilizador Se lo quitan La flashlight tampoco tiene Quiero recordároslo, ¿vale? No nos echemos las manos a la cabeza ¿Se ha reducido el multiplicador de daño por disparo a cabeza? Vale ¿Se ha reducido la distancia de disparo? ¿Os estáis fijando que han bajado prácticamente a todos los fusiles la distancia? Creo que esto es para dar más relevancia a los DMR y a los Snippers Se ha aumentado el tiempo de sacar, de enfundar, de levantar y para bajar Es más lenta Pero me parece bien O sea, me parece que hagan más lentas la Speedfire y la Devotion Porque son armas tochas Es que tiene todo el sentido Mastiff Se ha ajustado el patrón de dispersión Se ha reducido la capacidad de la munición de 6 a 4 Estamos hablando del arma de drop, ¿no? Se ha bajado la cantidad de balas Pero van a pegar como un tren Me gusta Me gusta más esto Pilas y jeringas Se ha reducido la velocidad de aparición Se referirán a la cantidad, ¿no? Esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Es un 18% más de que te pueden tocar armas Son más armas, más escudos No lo veo mal Vamos a verlo Esto es lo típico que hay que probarlo Mejoras a Rampart Necesarias, seamos sinceros Me duele no ver a Mirage Pero bueno La salud de la barrera cuando la despliega pasa de 45 a 120 También os digo que antes te la estaba poniendo Le disparabas una bala con la Windman Y se lo tirabas Era XD Eso sí No quiero ver un equipo Y lo vamos a ver De Rampart El Castle este New Castle Y un Hibby O un Caustic Madre mía, hermano Valkiria ¿Ya no es posible girar libremente? Esto es lo de la ulti Que suben dando vueltas Ahora subirás recto Esto es para competitivo Y bueno, a ver Donde más lo usan es en el competitivo No, no Tampoco nos echemos las manos en la cabeza Porque básicamente en el competitivo Lo usas para rotar Y te van a partir la puta cara Pero en partidas públicas Y en Ranked De normal cuando te tiras ulti Es para rotar Y no suele haber muchas personas disparándote Algunas sí Alguna bala Vamos a ver Volando delante nuestro Le vamos a pegar recto Y lo vamos a reventar Por supuesto Pero me parece bien Fuera de los límites Al salir de los límites Se desactivará lo siguiente Habilidades Ah Sí señor Que esto también es para el competitivo Más que nada Se han centrado mucho en el competitivo Tío No lo entiendo Mira, muy fácil Tú estás aquí Debajo de una montaña Aguantando un sitio Tal para rotar y tal De repente Te cae un equipo Con Valk Encima de la montaña de arriba Que tú no puedes estar En la montaña de arriba Y en 15 segundos Tienen que bajar de ahí Pero en esos 15 segundos Se bajan los 3 Tú estás abajo y te hacen Piña, tal, no sé qué Te bombardean Te noqueo, tal, no sé qué Y saltan Y te matan Ahora no van a poder hacer eso Ahora es Te quieres pegar conmigo Te pones en una zona Que yo también te pueda reventar Por ejemplo En el cartel este De los Champions Que tiene las banderitas Te puedes poner ahí arriba Y atirar piñas Pues no Fin del mundo Ventanas rediseñadas En la torre del control De sifón De lava Para centrar las líneas de visión Me gustaría ver esos cambios No hay foto Qué lástima Quiero verlo Se ha añadido cobertura adicional Al torno al pozo Se ha modificado el botín De las telecabinas Las posibilidades de encontrar Armadura de alto nivel en ellas Se ha reducido Vale Bueno No me parece mal Literalmente Siempre en las góndolas Había un chaleco lila Azul O sea Esto lo veo bien Bueno, estos son buenos cambios Es como No han tocado el mapa Pero lo han ajustado un poquito Un poquito Me parece bien Precio de arenas Sinceramente no juego arenas No sé si estarán bien estos cambios O lo he pasado Y ahí tal Y la corrección de errores Normal lo paso por alto A no ser que vea alguno interesante Dentro del humo de Bangalore Obtenían involuntariamente Ayuda de apuntado ¿Me estás diciendo que en consola Tú tirabas un humo de Bangalore Y tenías ahí masista A través del humo? Porque la gente de consola No sois todos Mine Bangalore ¡Loco! Y se lo tenían calladito Como pano ¡Hostias! Nuevo sistema de partidas Personalizadas ¿Major calidad de la partida personalizada? Mejoras de ¿O qué? La partida personalizada Ahora guarda los nombres del equipo Y nos ajusta la partida Volverá la partida del lobby Nice Mejoras el flujo de partidas ¿Hemos añadido unos parámetros? ¿Puedes hacer objetos para observador? ¿Se ha actualizado la paleta de color Que utilizaron los observadores Para observar los equipos? Va a ser igual Pero con esos cambios Vamos a seguir sin tener partidas personalizadas Pero ok Se han centrado mucho en el competitivo En esta Season Chat No os voy a engañar Me ha gustado Estas notas del parche Ha estado muy bien Muy bien